de San Agustín, Copán, porque están en fiel sintonía, compañeritos, escuchemos. Gracias Mariel, gracias Rina, claro compañeras, aquí nosotros estamos pendientes de su noticiero, estamos acá por supuesto con nuestra amiga que es la esposa del alcalde y por supuesto de una mujer muy bonita y además de bonita también trabajadora y tenemos a nuestro el anfitrión, el alcalde Kelvin Aguilar, ¿cómo estamos aquí alcalde? Gracias Alan, gracias, bueno agradecido con Dios por el éxito rotundo que hemos tenido, gracias a HCH, a don Eduardo Maldonado, a la licenciada Claudia Lagos, a Rina y a su compañera y a todo el equipo de muy profesionales de HCH, muy agradecido con todo el personal, la verdad que muy profesionales, en nombre de todo el municipio de San Agustín, Copán, les digo muchas gracias. Y ahí están nuestros compañeros, miren, saludos compañeros, saludos saludos, disfrutando de un cafecito por supuesto, aquí el cultivo del café, espectacular, miren, y por supuesto disfrutando de ustedes compañeras hermosas. Y yo aquí relajados con Newman, echándose este cafecito, aquí en el traje. Agustín, Copán, bueno. Bueno, ahí está precisamente la convivencia con un cafecito. Así es, el equipo de HCH después de esa larga jornada del Vive, pues ya se están relajando, ellos se regresan mañana, ¿verdad? Mañana. Mañana creo que sí, porque ya hoy es muy tarde, mañana se regresa, así que muchas gracias, ahí nos están sintonizando, gracias por haber recibido el Vive de HCH. Vuelvala a poner, que no la vi bien. Sí, correcto, después solo llora, llora son y media, la que le da. Después se enojan, después dicen que es uno. Correcto, después dicen que es uno y que no sé qué, que no sé cuánto. Después dicen que es uno, ahí el que está, sí, ese Alan, no deja ir ni una, y en la boca, ¿ves? Mira este, igualado este. Después, por eso andan hablando mal, comportate. Y por eso es que dicen que es uno, el que anda ahí diciendo cosas que no son. Míralo, es él. Pero bueno, son las seis con cuarenta y nueve minutos, queremos saludar.